Se fue, ¿dónde estaba Boricua aquí? Y dice, Santo Dio Santo fuerte, Santo inmortal Dímelo Mambo, ¿estás listo? ¡Aquí vamos! ¡Aquí dice! ¡Aquí dice! ¡Aguanile! 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 ¡Mai, mai! ¡Eh, eh, eh! Todo el mundo que reza pa' que se acabe esa guerra ¡Y eso no se va a acabar! ¡Eso será una naturaleza! ¡Dímelo Puerto Rico! ¡Dónde están los boricuas aquí! ¡Aguanile! 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 ¿Dónde está mi gente de Puerto Rico que vivo aquí en Guarachar? En Orlando están los morigua y Sanford también, papá. Aguaile, aguaile, mae, mae. Aguaile, 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 mae, mae. Rumba, rumba, abuela, es lo que traigo yo. Como polibro, la rumba se formó. ¿Dónde están las mujeres? Yo dije que ¿Dónde están las mujeres? A ver. Pa, 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 pa. Pa, 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 sa clave, ¿Dónde está, señores?